Desde el primer día Tu eres mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby eres todo mi amor Eres todo mi corazón Desde el primer día que yo te vi Me enamoré de ti No sé ni cómo pero yo sentí Por eso te canto mi vida Tú eres mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón Vente mamacita, vamos a bailar la cumbia Para enseñarte que te quiero con el alma Con esta canción te voy a demostrar mi amor Porque con tu sonrisa haces que pierda la calma Mi chiqui chiqui mamimi, honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mamimi, honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón Mi chiqui chiqui mamimi, honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mamimi, honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón